Hola y bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. En esta ocasión te voy a mostrar el paso a paso para realizar este atrapasueños de ojo turco, un símbolo difundido en diferentes culturas y al que se le atribuyen fuerzas protectoras. Vamos a emplear estos cuatro colores para crear nuestro atrapasueños. También vas a necesitar un aro de 15 centímetros de diámetro, vas a envolverlo de color negro y posteriormente vas a dividir en 14 partes cada una de 3.5 centímetros. Posteriormente vas a tomar un hilo de color azul que yo ya lo amarré aquí al aro. No te asustes si ves este enredo con mi hilo, no pasa nada, no es tan difícil como parece. Bueno, aquí ya realicé la primera sección, vamos a realizar la segunda. Muy bien. Y así es como vas a continuar hasta que completes todas las secciones. Aquí ya estoy finalizando con la última sección y estoy ubicando el hilo en el mismo punto inicial. Ahora, para iniciar la segunda ronda, lo que vamos a hacer será pasar el hilo por aquí, entonces vamos a pasar la aguja. Es un hilo bastante largo, yo sé, pero no te preocupes que no es imposible, es más una cuestión de paciencia. Listo, aquí ahora lo que vas a hacer es mover el hilo hacia la izquierda y vas a pasar nuevamente para asegurar este punto. Y también lo ubico bien a la izquierda, de esta manera. Vamos a realizar uno más como ejemplo. Recuerda, lo ubicas bien a la izquierda y luego haces uno más para asegurar el punto o la puntada. Y se ve así. Entonces, como te diste cuenta, eso será lo que haremos en esta segunda ronda. Aquí me falta pasar el último punto. Este es mi punto inicial, para que no te confundas. Y lo que voy a hacer aquí será tomar los dos hilos y paso. Ahora vamos a asegurar la puntada. Y listo. Y aquí ya tenemos culminada la segunda ronda. Ahora vamos a dar inicio a la tercera. Aquí sí voy a pasar nada más por el primer hilo. No voy a tomar los dos. Y listo. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Y listo. Entonces vas a continuar esta tercera ronda, de esta manera, hasta llegar al punto inicial. Bueno, aquí ya terminé esta tercera ronda. Y así es como se va viendo hasta el momento. Ya vamos viendo el avance. La idea es que vas a construir tres rondas más, así como lo venimos haciendo. Tejiendo de la misma manera. Bueno, aquí ya tenemos seis rondas completas. Como te das cuenta, ya nos vamos aproximando al centro. Mira qué bonito se va viendo. Mira qué bonito se va viendo. Listo. Vamos a verificar. Entonces, para asegurarte, cuenta los puntos. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y así mismo en cada una de las secciones. Pues, para verificar. Bueno, una vez que llegues a este punto, aquí vamos a cortar el hilo porque vamos a hacer cambio de color. Entonces, para los que aún no han visto mis videos, siempre les muestro cómo hacer este cambio de color. Lo que hacemos es cortar justo en el nudo. Y vamos a añadir el siguiente color, que es el color blanco, la tonalidad blanca. Entonces, para hacer el proceso, lo que hacemos es desbaratar ese último nudo, esa última puntada. Y aquí vamos a agregar el hilo blanco con un poco de pegante. Ya que uní las dos cuerdas o los dos hilos, vamos a rehacer el punto que habíamos desbaratado. Y ahora, proseguimos común y corriente, es decir, haz de cuenta que no hiciste cambio de color, el tejido sigue siendo el mismo. El hilo blanco tiene un largo de 2 metros con 40 centímetros. Listo, y como ves, estamos tejiendo de la misma manera. Vas a continuar de esta manera hasta finalizar esta ronda de color blanco. Así, tendríamos ya esta primera ronda. Vas a tejer 5 rondas más. De la misma manera, aquí teníamos 6. Vamos a proseguir con esas 5 rondas. Y como te das cuenta, ya va tomando esa forma de espiral. Listo, nuevamente cambio de color. Vamos a pasar al azul claro. Por aquí tengo mi azul claro. Y recuerda, vas a desbaratar el último nudo. Y aquí vas a pegar con un poquito de pegante, valga la redundancia. Este hilo azul tiene 1 metro con 40 centímetros. Entonces, proseguimos el tejido como lo venimos haciendo y como lo seguiremos haciendo hasta finalizar. Listo, y vas a hacer esta primera ronda. Hasta acercarnos al centro vas a tejer en total 4 rondas. Aquí yo ya las tejí. Ahora vamos a cambiar nuevamente al último color, que es el color negro. Este hilo tiene un largo de 1 metro con 10 centímetros. Bueno, mientras termino de tejer esta parte, te cuento que el ojo turco también es conocido como nazar. Y es un amuleto que se cree, protege a su portador de la envidia y las malas energías. Simplemente te estoy compartiendo lo que se conoce acerca de este símbolo. Bueno, otro dato es que este amuleto tiene sus raíces en la antigua Mesopotamia y el Medio Oriente, pero es especialmente popular en Turquía y en Grecia. Y asimismo es importante recalcar que el ojo turco ha sido utilizado durante miles de años para proteger a las personas del mal de ojo, que también es un concepto bastante difundido en diferentes culturas. Un tema bastante interesante, me gustaría conocer tu opinión. Cuéntame si crees que de verdad un objeto puede llegar a tener esta capacidad, esta fuerza protectora. Bueno, aquí ya estoy tejiendo la parte central, que suele ser, digamos, la parte más difícil. Bueno, aquí se me hizo un nudo normal, esto también es parte del proceso. Entonces, bueno, mientras lo voy desbaratando, te cuento que, bueno, lo que te venía diciendo es que esta parte central tiende a ser, pues, la parte más difícil, pues, porque las puntadas se van haciendo más pequeñas. A veces da la impresión de que el tejido central es diferente, pero realmente el tejido que venimos haciendo es exactamente el mismo. Y es por lo que te decía también hace un momento, ¿no?, que las puntadas se hacen más pequeñas, están mucho más juntas y dan una impresión visual diferente, pues, por ejemplo, de la del color azul, que fue el primero que tejimos. Pero el tejido sigue siendo el mismo de inicio a fin. Bueno, cambiando un poco de tema, te invito a buscar mi perfil de Instagram, arroba Zavitri Creaciones, y unirte a nuestra comunidad creativa para explorar más consejos de tejido. Bueno, de este color negro vas a tejer aproximadamente cuatro rondas también. Si de repente puedes hacer una más o una menos, no pasa nada, pero es alrededor de cuatro rondas. ¡Gracias! 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 la suelo colocar. Yo suelo pasar la hebra varias veces para que quede mejor asegurada. Listo y una vez que terminas de pasar el hilo varias veces lo que pues ya resta hacer es cortar y agregar un poco de pegante. Listo y así habremos terminado esta parte de nuestro atrapasueños. Cuéntame cómo te parece déjamelo saber en los comentarios. Listo y yo por aquí tengo preparadas algunas borlas para darle pues ya el toque final a nuestro atrapasueños. Bueno aquí tengo 5 pero creo que en total voy a agregar 7. Como te das cuenta ha quedado hermosísimo. Bueno hemos llegado al final de este video tutorial. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Como de costumbre espero que también puedas hacer el tuyo. Está súper bien explicado con el paso a paso para que lo puedas realizar sin frustraciones, de manera tranquila, de manera pausada. Espero que te animes a hacer el tuyo. Si es así puedes compartirlo conmigo a través del canal de Instagram. Por otra parte te invito a dejar tu like si este video tutorial fue de tu agrado, a compartirlo y como lo he mencionado pues a lo largo de este video estás súper invitado a dejar tus comentarios. Adicionalmente si aún no lo has hecho te invito a suscribirme haciendo clic aquí abajo donde dice suscribirme y activar la campana de notificaciones para no perderte próximos videos. Finalmente eres bienvenida en mi comunidad de Facebook y de Instagram. Me encuentras allí en ambos canales como Savitri Creaciones. Bueno, no siendo más por el día de hoy, me despido y te envío un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!